La policía de seguridad aeroportuaria detuvo a una banda que se dedicaba al contrabando de especies animales exóticas. El origen del procedimiento surge de un control de un equipaje despachado a bodega en un vuelo de Iberia. Por las directivas que se tienen y por los manejos que se están utilizando en el aeropuerto, se detecta por máquina de rayos X una forma extraña dentro del equipaje, lo que implica que se lo separe del resto y se busque quién es el titular de esa valija. Se busca al pasajero, es un pasajero de una ciudadanía checa. Cuando se traslada al pasajero y después guía el equipaje a la unidad de prevención, o sea, a la guardia de prevención, se pide autorización judicial y se hace la apertura del equipaje. Cuando se hace esa apertura con la autorización judicial, se detecta que dentro de la valija lo único que había eran reptiles, o sea, envueltos en medias, en ropa o en potes, pero todo lo que había eran animales silvestres, no llevaba ropa. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, siguiendo las directivas del Ministerio de Seguridad para la investigación y no quedarse con el transportista, el ciudadano de Checo Oeste, inicia una investigación. En el término de 40 días, la PCA desbarata una organización compuesta de 5 personas que se dedicaban a la distribución y el contrabando de estos animales, de estos animales silvestres, de los cuales algunos cumplían la función de proveedores y otros de distribuidores. En el día de ayer, con resultados positivos, la PCA detuvo a 5 personas, realizó 5 allanamientos, secuestrando más cantidad de animales silvestres. Estamos hablando de 247 animales silvestres, después en los allanamientos tenemos 120 crías, 237 animales más y aproximadamente 275 huevos. Nuestro rol en este operativo tiene que ver con que nosotros somos autoridad de aplicación de la ley 22.421, que es la ley de conservación de fauna, y acompañamos como peritos en este operativo de la Provisión Aeroportuaria. La labor de nosotros ahora es, se la trasladó al Zoológico de Buenos Aires, quienes van a evaluar, porque en general las especies no son nativas, son exóticas, con lo cual no se podrían reinsertar en el medio. Y aparte, entonces nuestro rol es acompañar al Zoológico de Buenos Aires en la tarea que tienen ellos, que van a ser el lugar donde van a quedar a resguardo. Todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer un chequeo exhaustivo. Vimos a grandes rasgos que el estado sanitario no es bueno, que vienen un poco deshidratados, con condiciones de altísimo estrés. Y ahora, bueno, después de esta comunicación tenemos que retirar todos los animales a cuarentena y ahí analizar cada uno de ellos en forma individual. Aspiramos nosotros que vuelvan a la naturaleza, que sean reintroducidos. La realidad es que es muy difícil, porque no todo se salva, y la realidad también es que es muy costoso y no estábamos preparados a veces para recibir un volumen de estos animales. Desgraciadamente muchos de ellos van a terminar en el Zoológico, en las exhibiciones, y es ahí donde nuestro desafío es que ese animal en exhibición cumpla un rol útil para evitar que vengan otros animales.